Tu propio álbum. Y ahora, sí, se vienen muchas cosas nuevas, temas y en vivo, conciertos. Y conciertos. ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Qué dicen los bulineros? No, bueno, mis compañeros están re contentos. Claro, se dio vuelta la tortilla, ¿no? Así que están re contentos. Están contentos. ¿Y cómo fue? Contame, ¿cómo fue todo este tiempo? ¿Cómo fue el proceso? Eso, primero, contaste todo esto que te había pasado y ahí, en el colegio, alguien te dijo algo, tuvieron, recapacitaron, ¿cambió la relación de la gente hacia vos después de que te hiciste famosa? Sí, bueno, yo me tuve que cambiar de curso y, bueno, ahora que estoy viviendo en Buenos Aires, bueno. Claro, ahora te viniste para acá. Otro colegio, otra vía, así que, bueno. ¿Y cómo fuiste a entrar a otro colegio? No, las chicas ya me estaban esperando. ¡Ah, bien! Las chicas ya me estaban esperando. Ya sabían que yo iba a venir, se rumoreaba. Entonces, bueno. ¿Cómo te cambió la vida, linda? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cómo te cambiaste vos la vida, no? Porque fuiste vos. Sí, bueno, fue una gran ayuda de mi mamá. Pero, sí. ¿Cómo fue? A ver, vamos a contar, porque a mí me quedó muy grabada la frase. Tu mamá fue así, ¿no? ¿De todo lo malo puede salir algo bueno? ¿Fue así la frase o la dije mal? De lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Exactamente. ¿Y qué fue lo que vos viviste? Hoy es el Día Internacional del Bullying y hay uno de cada tres chicos, es muy alta la cifra, ¿eh? Uno de cada tres chicos sufre bullying de algún tipo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo fue para vos y cómo lograste revertir esa situación? No, bueno, yo estaba muy triste, muy triste. Estaba en una que no la estaba pasando bien. Y mi mamá me lleva a la casa de mi abuela, que estábamos comiendo, abajo. Y me dice, ¿sabes qué vamos a hacer, more? Vamos a grabar un video, para que la gente se entere lo que vos sos y el talento que vos tenés. Mi mamá siempre me tuvo fe que yo iba a triunfar en la música. Muy bien. Y me dice, va, si querés. Y le digo, no, no, dale, dale, sí. De buena, ni la dudé, que ya quería. Y, bueno, y ahí empezó, qué bueno que canta, qué buena voz que tiene. Así que, sí. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Y siendo vos misma, ¿no? Con tu propio estilo, con tus letras, que son a veces muy profundas, porque contás también las cosas feas que viviste, ¿no? Perdí a tu papá cuando eras muy chica. Y todo eso dolió y ahora lo estás poniendo en canciones. Sí, sí. Por suerte, pude expresarme todo lo que yo sentía. A través de la música, ¿no? Qué lindo eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el bullying. Lu, vos tenés algunos datos. Claro, porque bien decía More que, obviamente, la cuestión vinculada con las redes, como ella pudo contar su situación a través de redes también, está la contracara que es el ciberbullying. Es decir, el bullying utilizando redes sociales. Y hay algunas cuestiones para tener en cuenta, Mariana, respecto de cuáles son las plataformas, por ejemplo, más peligrosas. La primera de todas es la que usamos todo el tiempo. Instagram. WhatsApp. Ah, WhatsApp. WhatsApp. A través de la app, WhatsApp, es donde más se dan casos de ciberbullying. ¿Y sabes dónde se dan particularmente? En los grupos. En los chats. La dinámica de los chats justamente arrancan con agredir a uno. Y lamentablemente lo que sucede es que, en general, los otros no le ponen límite. Así como pasa en la vida real. Absolutamente. Sucede lo mismo. O también pasa que los chicos arman chats y dejan a alguno afuera. Afuera, ¿no? Es muy bravo eso, sí. Tenemos que estar muy encima los padres cuando empiezan a tener teléfono y WhatsApp porque... Padres y maestros. Padres y maestros. Los maestros no pueden hacer videos sordos porque los chicos están mucho tiempo en el colegio. Y aparte usan dispositivos en el colegio porque muchas veces los piden, ¿no? Y redes sociales, Instagram y todo eso. La segunda es justamente sacarse Instagram, la segunda de las aplicaciones. La tercera es TikTok, una red social, una aplicación súper utilizada por los más jóvenes. ¿Sabés qué? Bueno, More acaba de cumplir 15 años, pero lamentablemente si tenemos que hablar de la edad de iniciación de este tipo de acosos a través de los dispositivos electrónicos es súper baja. Nueve años. Antes de la pandemia era de 13 años. Hoy en día se estableció, o sea, se sabe que... Porque los chicos tienen dispositivo antes también. Exacto. Entonces, al consumir antes y al tener esa posibilidad de intercambio previa, bueno, esto también se ve reflejado en estas conductas que lamentablemente son muy nocivas. Otra cuestión vinculada con este estudio que se hizo a través de una organización que nosotros hemos entrevistado acá es justamente respecto de los estudiantes. Fíjate, mirá, casi el total de los adolescentes utiliza redes sociales, utiliza internet, el 97%, casi el grueso, o sea, casi la totalidad. Estudiantes con interacciones agresivas, esto es, chicos que generan situaciones de bullying a otros chicos, dos de cada diez, un poquito más que dos de cada diez. Y además, otro dato importante para que presten atención los docentes, y los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque los chicos podrían llegar a decir, es decir, podrían llegar a advertir a un adulto o a alguna persona que los pueda ayudar respecto a esta situación que están viviendo otros chicos dentro de su colectivo, si hubiera espacios para denunciar en forma anónima. Ocho de cada diez. Muy importante. Si tuvieran una chance de denunciar en forma anónima, lo harían, es decir, que la vergüenza social es algo muy determinante. No solo es la vergüenza, ¿no? Pero por ahí lo decís, decime vos, More, ¿cómo es? Viene uno, lo dice y los otros se le vienen en contra, ¿no es cierto? Entonces por eso por ahí a veces no cuentan quién es el culpable o quién origina el bullying, ¿no? Es difícil eso. Y sí, es bastante complicado. Mi situación fue que me daba vergüenza contarle a mamá que me estaban haciendo bullying y que me apartaban, que ningún grupo ya no me querían. Ya ningún grupo me querían, yo era solita y me daba vergüenza decirle a mamá eso. Claro, capaz que hasta inclusive no la querías hacer sentir mal por vos, ¿no? Es muy difícil. Y los profesores, ¿le decías a los maestros vos algo? ¿No se daban cuenta de esto que estaba pasando? Yo hablaba, yo, bueno, teníamos una doctora, creo que era una psicóloga, que se especializa en eso y no se lo contaba, me daba vergüenza. Claro, muy importante esto que estás diciendo, More. Es muy importante que podamos hablar con los padres. ¿Qué le dirías a esos chicos y a esas chicas que hoy están pasando una situación como la que pasaste vos? No, bueno, que sigan para adelante, que cumplan sus sueños. Si quieren cantar, canten. Si quieren bailar, bailen. Quieren actuar, actúen. Sí, y bueno, y a esos chicos que me toman como ejemplo, si yo pude sacar lo malo, de lo malo algo bueno, ellos también van a poder. Y que se puede cumplir los sueños. Y que hay que hablar, lo que dije antes, ¿no? Y que hay que hablar, hay que encontrar ese adulto de confianza, que uno pueda abrirse y pedir ayuda. Porque no hay nada malo en uno, el problema es del otro, no es de uno, ¿no? Eso es, porque a veces terminás pensando que el problema está en vos o que algo que vos hiciste provocó eso y no. Claro, ese eje es fundamental. Porque ellos, justamente, como son tan chicos y son población vulnerable, tardan en comprender que son víctimas. No se están dando cuenta necesariamente que son una víctima, porque a veces piensan que realmente ellos son los responsables. Y esto viene de la mano de la vergüenza, de ese miedo, de la baja autoestima, porque están construyendo su propia identidad. Pero no solo víctimas, Lu, como dijo Marian recién, no son el problema. El problema es el de la gente. Pero pará, Nisi. No, 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 me refiero a que no se dan cuenta de que ellos están siendo, digamos, lamentablemente, recibiendo ese odio que, por supuesto, no lo generan de ninguna manera. Y además, hay un tema central, lo que decían los papás y las mamás, y también los adultos, decía Mariano, respecto de la relación con el dispositivo, con el teléfono, porque es un espacio de lo privado. Tanto el teléfono como la interacción que tiene en el teléfono. Sí, pero igual yo creo que a partir de cierta edad. Porque al principio hay que mirar todo, hay que intervenir. Yo me meto en el chat y cuando veo que están agrediendo, es hola, soy la mamá. No, claro. Otra cosa no es tan fácil porque eso también le genera un tema a los chicos. Me parece que hay que conversarlo. Y es importante la interacción con otros papás. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces... A veces el chat de madre es que es medio tedioso. Pero es muy difícil. Mucho madre y padre negador. Y es muy difícil para un padre admitir que es su hijo el que está bulineando, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar que tus hijos son maravillosos y buenos y todo, ¿no? Entonces es difícil que el padre se dé cuenta y que... No, y muchas veces, perdón, madre o padre, como estás diciendo vos, dice, no, es que en realidad lo que pasa es que tu hija tiene algo o tu hijo tiene algo y bueno, entonces mi hija no quiere estar con ella porque le parece... Claro, invierte en la carga. De todas maneras, en el mundo de los adultos esto ocurre también. Y en muchos casos es reproducción de las violencias propias del mundo de los adultos. El bullying en el aula. Y respecto de la tecnología, ¿cómo no va a estar todo concentrado ahí si la pandemia sirvió efectivamente para que nos concentremos nada más que en la tecnología? Es importante. Es decir, los dos años de pandemia fueron claves, absolutamente claves, para que todo dependa y todo ocurra nada más y nada menos que en la superficie tecnológica, en el mundo digital. Es importante que los docentes trabajen el tema de los alumnos faro, los alumnos mediadores. Porque la única manera de terminar con el bullying es ese. Porque las redes sociales actúan como un sistema panfletario que en nuestra época no existía. El bullying a lo mejor vos lo tenías en las cuatro horas de clase y se terminaba. Ahora es 24 horas y escala por el tema de las redes. Y hay una cosa importante, Mariana, para tener en cuenta respecto del ciberbullying en particular, que es la aparición de la inteligencia artificial. Hay países que ya están tomando cartas en el asunto, por ejemplo, en Gran Bretaña, porque empiezan a utilizar imágenes reales, caras de los chicos, y las utilizan para modificarlo y, por ejemplo, hacerlos aparecer sin ropa. Ay, es terrible. Y eso, lamentablemente, lo que se veía es que era un éxito. Ahora, More, ¿qué pasa con el hate también, no? En las redes, los comentarios, todo. Digo, ya vayámonos del colegio, ¿no? Digo, ahora sos famosa, ahora opina todo el mundo de lo que haces, ¿no? Es difícil también, hay que estar fuerte, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, con eso, mamá trata de que yo no lea nada. Bien. Mamá borra. Mamá, súper mamá. ¿Dónde está súper mamá? Ahí está, muy bien. Lo que yo opino, no todos tienen una mamá como la que, por suerte, a mí me tocó. Qué lindo. Que les enseña a no ofender al demás porque sea gordito, porque sea discapacitado. A mí mi mamá me enseñó eso. Vos no te tenés que burlar de nadie, está mal burlarse de alguien. Exacto. Porque cada uno es como es, sos gordito, sos gordito. Es cada uno como es, está mal burlarse de eso. Y bueno, por suerte de mi mamá me tocó esa mamá, genial. Súper mamá. Pará, y ahora tenés representante también. Sí, andamos con Norberto Marcos, el mejor. Está ahí atrás, vino con tu propio representante. ¿Qué me contás, More? Sí, increíble. Bueno, contame del tema que está saliendo. Fácil se llama. ¿De qué habla? Bueno, Fácil se estrena esta noche a las 9, así que estén atentos a las redes. Muy bien. Se estrena un palazo tremendo. Voy a estar muy atenta. Y bueno, Fácil es expresar un poco el cambio que tuve de toda esta exposición y de toda esta fama. Fue expresar cómo me sentía también un poquito, ¿no? Se te ve la cara, More. Me imagino. Me imagino. Y esto recién empieza, ¿eh? Sí. Fácil se derrima. Qué bacal. ifté. Fácil se derrima. Sí.